XEW Televisión Este programa se transmite vía satélite a 408 afiliadas de televisión en los Estados Unidos. Hoy mismo, con Guillermo Ochoa, Júrdenes Guerrero. Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Cada manecido en este momento. En este momento es el actitud de la mañana, 9 segundos, tiempo de encenso. Y el Maestro está tomando un día de descanso, está con el centro de María Victoria. ¿Ya más buenas días, María? ¿Qué tal? Don Juan, ¿no sabes cómo amaneció? Muy bien, así tomó un clic, pues, para pasar cuatro horas de comisión. Y aquí hay noticias para esta ocasión. 7 de la mañana, 6 minutos, 45 segundos, tiempo del centro de México. Tampoco anoche llegó a un acuerdo la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre quién deberá ser el rector de esa máxima casa de estudios para el periodo 85-89. La segunda reunión de trabajo se inició a las 4 de la tarde y concluyó 20 minutos antes de las 9 de la noche. Aunque la información sobre sus reuniones es confidencial, trascendió que los 15 miembros de la Junta de Gobierno recibieron al licenciado Jaime Martuzel, coordinador de investigación científica de la universidad, y al licenciado Daniel Rejeli, secretario general del Proyecto Nacional de Ciencia y Tecnología, y así el toque del Instituto de Ingeniería. El Senado de la República ratificó el nombramiento del licenciado Mario Moya Palencia como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. En la sesión pública ordinaria de la Cámara de Ciencia,